Hoy es un día importante para Tenerife. Hoy damos respuesta a las numerosas peticiones realizadas por las organizaciones que representan a la discapacidad. Aquí en Wimar hemos puesto el primer paso de peatones con una serie de pictogramas para ayudar a la seguridad de las personas con déficit cognitivo. Es el primero de muchos y en breve nuestra isla tendrá estos pictogramas situados en todos los pasos de peatones. El Cabilo deja su impronta en esta actuación para poco a poco ir logrando una plena integración de todas aquellas personas con movilidad reducida en nuestros espacios públicos, en nuestros viales. La verdad que es un orgullo el poder haber dado respuesta con esta celeridad a todos estos colectivos y que se haya convertido en una realidad. Felicidades a todas las personas que se han visto involucradas y han trabajado con AINCO para conseguir todos estos pequeños logros. Que se haga en Wimar a nosotros nos encanta porque responde a las actuaciones que se derivan de ese compromiso que suscribió Carreteras del Cabildo con el municipio de Wimar de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Hemos traído esta propuesta al Cabildo y con muy buena acogida y rapidez, estamos súper felices. Y dejar de hablar de inclusión y llegar a hablar de convivencia, es un sueño cumplido. ¡Gracias!